El Marketing, apuesta de Unimagdalena para formar empresas más rentables y competitivas. Comprometidos con la realidad del área de mercadeo en la región y el país, la Universidad del Magdalena culminó la primera corte de la especialización en gerencia de mercadeo, una de las innovadoras apuestas posgraduales del plan de gobierno por una universidad más influyente e innovadora. El Marketing hoy es una realidad. Hace 30, 40 años la gente hablaba de la carrera del futuro. Creo que hoy es la carrera del presente y hoy más que nunca del futuro. El Marketing tiene una ventaja que ayuda a que las empresas sean más rentables, que sean más competitivas. Y en ese sentido la formación que reciben los muchachos les ayuda a hacer básicamente dos cosas, a entender los mercados y a tomar las decisiones que satisfagan a tales mercados. Los estudiantes, felices por culminar esta etapa académica, manifestaron su satisfacción por la calidad de los contenidos recibidos durante su año de formación posgradual. Cuando llegué a hacer esta especialización venía con muchas expectativas, en términos académicos, en términos de herramientas, en términos de docente. Y la verdad que hoy en día que ya es mi último fin de semana de este posgrado, me siento muy contento de que todas esas herramientas que brinda el mercadeo fueron aplicadas. La experiencia fue extraordinaria, toda una explosión de conocimiento y esto ha sido extraordinario, ha sido una experiencia maravillosa, llena de conocimiento para ir a aportar a mi ciudad y también a mi país para que podamos avanzar en el mercado, en emprendimientos. Esta especialización en gerencia de mercadeo brinda a los profesionales la capacidad para planear, coordinar, gestionar, tomar decisiones y generar soluciones creativas a través de herramientas y estrategias comerciales y de marketing que podrán aplicar en su campo laboral. Hoy concluyen la especialización con un docente de alta titulación, quien es autor del libro, de todo lo que tiene que ver con las técnicas del etnomarketing. Entonces, pues la especialización está enriquecida en todo un plan de estudio que se puede evidenciar en el desempeño que van a tener nuestros profesionales en el mercado laboral. ¡Gracias!